Yo, 500 pavitos, 500 pavitos, kid Yo, 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 yo Mira quien más está en la clima en el autaz Quien más está, JS y R1, me son, va a estar y va a pasar Solo un rey, ya lo sabes, yo llego y me salto con las leyes Mira quien, te lo digo en la primera Quien más está aquí, la cabeza, la pera Tronco, te lo digo y te lo recito Te pinto el amarillo y eres un nuevo refrito Tronco, si es que te lo ruego Es que sé quien más está, ese que está gordo Tronco, deja que lo falta Batalla de gallo, no concurso de matas A ver que se la come Quien empieza a ganar tu chupar, eso no es que me propones Tronco, si eres un campeón de campeón Un bocetón, avioniciosa, ¿no? Tronco, viena, dime que es lanzado Ahora dime, porque tu vieja de chuparrabos Quien más está, solo es presencia He chuparrabos, pero solo es por envencia Tronco, el ritmo que queda Las gorditas de aquí, cogeis velera No te deduques, ya tienes pasta de botijos ¿Vas? El rapero viejo Tronco, dime que te pasa ¿Estás gordito o es que me metas grasa? Un minuto para ti, basta Los 500 pavos Los 500 pavos Bien, te voy a decir una cosa Sí, la grasa que yo vomito es la que te falta a ti Escucha mi mierda porque yo tengo estilo Y por eso te gano 85 kilos De grasa, de masa, vete pa' tu casa Pila el micrófono y tira a quien lo arrasa ¿Sabes lo que digo, hermano? Esto es un desmadre No voy a contarte las bajas que hace tu madre Mira a los chaval, no me cago en tu madre Ven cabrón, a mí que nadie me ladre Tú quieres batalla, quieres sangre, sangre Pues mira muchachos, hoy te voy a quedar con hambre Porque te voy a devorar Esta piedra de improvisar se me da genial ¿Quieres que yo te voy a ir sobre la instrumental? Una hostia ya que aleman chel y así de mal Hey yo, yo te soy el estilo Me muevo las letras Me fue de tu estilo Al igual que tú me metas Tú tienes estilo, hermano Mira a mis pies Que yo llevo un Toledo Y tú vas con un M3 Mírame, hijo Mírame, hijo Llevas un bebete Y tú a mí me llamas, pijo Hay que joderse Hay que joderse, cabrón Con el loser en la rima Con el loser en la rima ¿Qué coño ha pasado? Están obras en la rima Y yo Toda esta mierda para los que me oyen Si tú quieres que te follen, pues bueno, que te follen Hoy voy a follarte A darte mucho arte Porque de esta muchacho voy a espabilarte Un poco fetón a Villaviciosa La botella, hoy te has tirado el pisto No vengaste listo Aquí es como el asclavo Y nunca te resisto El DJ Gastón está en los platos Y haciendo mierda Quítate esa cara de mojigato Yo tengo el style Son cabrón Ahora venga Dame un bofetón Y mándame a Ove de Odor Que no hay ningún problema Me lo marco un freestyle No quieras subvencionar en la subasta Mi puto style Son pataquín, bofetón y choco vieja No soy de cabrón, soy de batando Desde abajo a tu vieja Tronco, me pillas y andamos Y es que sigo con el gorrito Y estamos dos unados Si vemos a la chill Te molan y vi Ya lo sabes, Tronco, te lanzo mi misil Estoy en favor de subir Y la puta verdad Es que suene a condenar flacas En seguridad Tronco, yo te saluda Tronco, este es un gilipollas Este me va a comer No llega a la altura de la folla Correa Tronco, mira no te niego Aquí ya te puedo Pero yo no te tengo miedo Eres la mafia No me vas a ganar, tío Es porque no se prepara de una gracia Tronco, vete a tu gorro Ya lo sabes, yo lo hago mejor Lo grito con pajarones Dime que es cofre Es que se cree en rey El mafioso, el cofre Tronco, cae todo en la radio ¿Quién pasa aquí? Toco con los gallos Dime que gana ¿Quién parte de la pana? ¿Quién sale de gana? Tengo los colegas de esta pana Dime que eres una frugana ¿Quién parte de la pana? No sé ni qué digo Tengo nuestra semana Me fue la semana pasada Que me dejé Y ahora tú, Riquito Si quieres ganar Cantamela, se dejé Dijé ¡Felicidades! 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 Gracias.